Confieso una cosa Bueno, ya saben, muchos de los que aquí presenten conocen de mi... extraña formación, ¿no? en la cual el rock nacional aparece en mi vida de grande, digamos, como una cosa que... entonces, no tengo mucho repertorio otra vez, por ejemplo, hicimos un tema de Charlie para un... como es, para un... para un vivo, eso, de Instagram me iban dictando la letra si me iban soplando la letra y yo ya tocaba pero... hago un intento pero si después me dejan tocar otra cosa ¿no? ¡Sí! Un saludo para la gente que está en el Colón Acabo de llegar no solo un extraño o nos cuesta ciudad no es como en los diarios desde allá dos tipos se van se toman las manos prenden un grabador y bailar y bailar un tango de verdad y siento un humo como familiar alguien se acerca alguien se acerca y comienza a hablar me quedo peor ahí empiezo a pensar que no hay que pescar dos veces con la misma red desprejuiciados son los que vendrán y los que están ya no importan más los carceleros de la humanidad no me atraerán dos veces con la misma red pay oh é a some air a Gracias.